qué onda fiel bienvenidos al reporte rojinegro los saluda yohannoseguera y el día de hoy les quería informar que los rojinegros de latras ya tienen nuevo director técnico y es español y se llama beña san jose lamentablemente hay mucho rojinegro por todas las redes muy molestos pero ya que le vamos a hacer esto ya se confirmó esto ya es oficial entiendo que no es lo que esperábamos pero a lo que llegó se le va a tener que apoyar quiero empezar preguntándoles cómo se sienten sobre la situación les gusta el señor san jose como entrenador del atlas porque sí o porque no obviamente no lo conocemos tanto nomás lo conocemos por el mal momento que vivió con mazatlán pero tampoco no se puede juzgar tanto por eso por algo ha sido campeón en varios países tienen que admitir que el señor tiene cierta experiencia siendo campeón ha sido campeón en bolivia chile y arabia y entiendo que no son ligas top pero son profesionales así que cierto crédito se le tiene que dar por lo que ha logrado muchos van a decir que son ligas que no tienen alta competencia pero por algo se fue ronaldo y si si se fue por el dinero pero en donde hay dinero hay competencia así que no creo que esté tan fácil lo que menos le faltaba al atlas eran opciones se llegó a escuchar de todo desde el nacho ambriz hasta el regreso de diego coca la ballen hasta la golpe se llegó a escuchar personalmente mi primera opción siempre va a ser la golpe por si no se acuerdan él nos llevó a una final que lamentablemente se perdió hay mucha historia con ese señor y ama el equipo pero la veía muy difícil que haya llegado él personalmente yo considero que el equipo de la golpe en el 99 es el mejor de la historia y eso lo digo después de haber bicampeonado con diego coca no creo que el señor veñar ha gastado en la lista de opciones de ni un rojinegro pero si es lo que nos toca es lo que nos toca como pueden ver aquí salió bicampeón con el bolívar en bolivia salió campeón con la u católica de chile y también se ganó la copa del rey con el al itihad en arabia obviamente antes de cristiano ronaldo pero se la ganó y no es que quiera comparar al malayo con beñar pero si le dieron el beneficio de la duda al malayo por salir campeón diez veces en malasia porque no le dan ese mismo beneficio de la duda a beñar cuando él salió campeón en tres diferentes países con tres diferentes equipos como ya les había dicho a san jose le fue muy mal en el mazatlán pero el mazatlán no es la única parte de su historia por ejemplo en su ex equipo el bolívar dejó un récord total de 43 victorias dos empates y 12 derrotas tienen que entender que él dejó a su equipo no salió corrido para él el atlas era mejor opción creo que lo que cobra san jose se influyó en la decisión de orlegui pero al fin del día venía haciendo las cosas bastante bien va a llegar al atlas como histórico de su ex equipo porque se aventó una campaña histórica en la que llevó el bolívar hasta los cuartos de final de la copa libertadores aparte de eso dicen que juega muy buen fútbol usa el esquema 343 y es joven creo que eso es muy bueno para los jugadores porque van a poder relacionar y aparte de eso tiene experiencia siendo campeón personalmente no me encantó la noticia pero esto ya lo decidió orlegui así que no hay nada que pueda hacer síganme en las redes me pueden encontrar en instagram y tiktok en eternamente fiel 51 y por favor no se enojen conmigo simplemente les digo las noticias en este caso me tocó darles la mala noticia no hay nada que pueda hacer ah